muy buenas youtubers por el mundo les habla pj la nerquan y en esta parte del fight cry vamos a a ver unas vamos a ver unas próximas misiones que nos encomendará longinus en este caso que el hombre negro aquel que está loco que está como una cabra realmente pero es que nos va a servir de bastante ayuda para seguir adentrándonos en el juego así que sin más que llegar a tenerlos vamos a adentrarnos en él y vamos a ver qué misiones nos encomienda longinus así que youtube por el mundo adelante vamos a ver cuál es nuestro próximo destino vamos a ir a donde longinus a ver qué nos hicieron y nos otra vez que se que me dirán si no tengo este chiflado pero que no quieres ir allí bueno venga vamos a ir allí porque a ver si de una vez me da cargamento de armas como supuestamente dice y a ver un poco de movimiento que es lo guapo de aquí de este fight cry 4 vamos a ir al mapa otra vez y vale está aquí sinalizado hasta aquí vamos a estar cerca no vamos a subir las montañitas que seguramente está arriba Vamos, una, dos, tres. Ahí arriba. Vamos, estamos cerca. Vale, vamos a ver aquí, que aquí es donde tenemos que ir, ya estamos aquí. A ver que nos dice Lonkinus otra vez. Tenemos que entrar aquí dentro, que a ver que cuenta, a ver que nos pueda contar otra vez. Aunque vaya por un valle tenebroso, no tengo miedo a nada, porque tú estás conmigo. Salmos 23, 4. Me alegro de volver a verte, EJ. ¿Tienes a trabajar para el Señor? Para el Espíritu Santo. He de confesarte algo, EJ. Sí, tengo miedo. No al mal de los hombres, con ese es sencillo lidiar. No, es al mal dentro de mí al que temo. ¿Recuerdas mis pecados? Ese terrible asunto del que te hablé. Hablas de los diamantes, ¿no? Sí, y la sangre del Cordero lava todos los pecados. Pero para ser puro, he de arrepentirme y hacer acto de contrición. Se está pecando igual en Kirat. Y hay que remediarlo. Encuentra una oveja extraviada. Síguela y llegarás a una cámara. Tráeme lo que encuentres dentro. Entendido. Y reúne a sus amigos y vecinos diciendo, ¡Alegraos conmigo! Porque he encontrado mi oveja perdida. Ok, tío, ok. Yo hago lo que tú quieras. Vale, vamos a ver. Ahora tengo que... Vamos a ver el mapa. Tengo que ir a esta zona de aquí. Este va a ser un objetivo. Vamos a coger el cuarto. Y vamos a seguir. Vale, vamos a ver. Tenemos que seguir el coche este y no entretenernos en los que nos siguen detrás. Así que... Vamos a seguir el coche que no... Realmente nos importa que es este de aquí. Es para que, mi niño? Es para que. Venga. Vamos a ir abajo. Venga, tenemos que seguirlo. ¿No podemos perderlo? Vamos a seguir. Me considero eso y nada, chaval. Pero no puedo perder ese vehículo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vamos por aquí. ¿Por qué momento me explota el coche este tío? No, tío. A lo mejor no puedo dejarlo escapar. A lo mejor se me va a perder el coche este tío. Vamos a bajarnos de aquí. Venga, un chute de adrenalina. No, tío, que me matan. A ver, que yo creo que ya no queda nada aquí. Si no, recoger lo que tengo que recoger. Que es este tío. ¿No? Vamos a entrar aquí dentro ahora. No, esto no. Vamos a entrar por aquí dentro, que aquí va a estar el cargamento. Tío. Aquí hay más peña todavía. Sí. ¿Me cortará el qué? ¿Qué me cortará el chaval? Un arco aquí tío, pero me gusta más el arma. Voy a coger el botiquín este. Aquí que hay. Esto que es tío. No sé, pero... No sé, pero... La música esta me mantiene en tensión todo el rato, tío. Espera nada. Nada. Uh, uh. Mucho peña por aquí. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. La cantidad de peña que me está esperando afuera es una barbaridad. ¿Fuera o aquí dentro? Vengan, chavales. Vamos a ir por aquí. Sí, tienen toda razón. El enemigo está aquí. Pero no vienen a por mí, que están cagaditos. Están cagaditos que no vienen a por uno, tío. ¿Dónde está el otro? Venga, ven pa' aquí. ¿Y ahora qué? ¡Chuf! Me tiraron una granada, eh. Demerales, eh. No veo más peña ahora aquí. ¡Hostia, chaval! Un tío... ... disparándome... ... con un rifle, tío. Un franco. Un franco, un franco, un franco... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te veo. ¿Será que ya puedo irme de aquí o no? Vamos a bajar, a ver. Vamos a bajar. Uff. Veo que me están apuntando por aquí, tío. Por aquí también. Madre mía, madre mía. ¡No, no! No, 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 no. No, no, no. Lo en el de... Me está en el delf из-fiz. Hostia. No, no, no. Eso me hacía daño, eh. Desde lo del rifle. Vale. Vamos a ver, vamos a escapar de aquí. Vale, tenía que irme de ahí yo haciendo el mongono. Vamos a ver, ahora tengo que ir a esta zona de aquí. Y vamos por aquí. Vale chavales, aquí estamos ya en la zona de destino que es esta de aquí. Vamos a bajarnos después de haber llegado el cargamento de armas que nos mandó Lonquinos. Ahora tenemos que entrar aquí dentro. Voy a abrir esta cajita, surprise. Surprise, surprise. Eso. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Era hacer la reseca? Ahí está. Vaya novedadí. Vaya novedadí. Vaya novedadí. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a donde Longilus otra vez. Mejor para que me llegue a explicar que coño hizo conmigo. Tío, ¿dónde coño hay mal novedad? Novedadí que esa caja y todo eso que hizo conmigo. Ahora tendremos que ir otra vez a ver a Longilus. A ver qué nos dice. Me han dicho que te encontraste con los cazadores. Vamos a ver. Vamos a mirar en el mapa. Aquí está. Y ahora vamos por aquí. Vamos a ayudar con el lobo ese. Vamos por aquí arriba. Y ya estamos aquí en la zona de este tío. Mira, este tío es de campamento. Vive siempre en campamento y todo. Vamos a ver a Longilus a ver qué nos dice. Vamos a entrar aquí. A ver qué nos dice que nos cuenta de nuevo. ¿Qué pasó, hermano? Que tenga oídos para oír. Que oiga. Apocalipsis 13 9. Apocalipsis. Oh, yeah. Hay otra oveja extraviada. Encuéntrala. Encuéntrala. Síguela. Y tráeme lo que encuentres. A ver qué te encuentro yo ahora. Vamos a ver. Ahora tengo que ir. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué es este de aquí? ¿Cuál es aquí? Estamos cerca. Estamos cerca. Por aquí. No sé si el mato llegará o no. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Sí, el mato puede llegar. Ok. Es aquí de abajo. Vale. Vamos a ver. Vamos a buscar una solución a esto. Vale. Se ve que ese tío no lo tengo que matar. Pero voy a matar a estos tíos de aquí. A este tío de aquí me da que tengo que seguirlo. y a ver qué sucede. Vamos a seguirlo porque ya que no lo puedo matar. Habrá que seguirlo a ver dónde va. Y va a dónde está la máxima. Pero tío, dispara ya, amigo. Joder. Casi me imagino a dispara. Sí. A ver. Vamos a ver. Sí, sí, a dónde ibas. A dónde ibas. Que te vea lanzado. Hostia. Vale. Ahí detrás, ¿dónde está lo que tengo que coger? Y ya está. No hace falta matar a nadie aquí. Si no, este tío es... La mercancía. Vale. Pero ahora tendré que ir arriba. Muy bien. Vale, ahí arriba. Hostia, chaval. Me disparen que no veas, tío. Vamos a ver. ¿Qué estás detrás de esa piedra, tío? No te escondas, cobarde. No te escondas. A ver, ¿dónde están? Vale. Hostia. Se hizo de noche, está disparando yo aquí. Casi nada. ¿Alguno más, güey? Vamos para aquí arriba. Vale, ahora entramos aquí dentro. Que habrá todavía más peñón. Esas no son nada con lo que tienen que ver aquí dentro. Esas no son nada con lo que tienen que ver aquí dentro. Hola, estamos aquí dentro ya. Y mira todas las cosas que hay aquí, tío. Este sí es el verdadero cargamento. Lingotes de oro, chaval. Guau. A ver. Vale. Todo nada. Hay lingotes de oro aquí. Voy a alucinar. Vale, más nada. ¿Tengo que coger de aquí o qué? Oro en cantidad y ya está. Y no me lo voy a llevar ninguno para mi casa ni nada. Pues nada. A ver, nos hemos matado a todo el mundo de aquí dentro. Ahora tenemos que salir de aquí. Y huir. Que me están esperando mil personajes afuera ahora. ¿Debo recargar el arma ahora por eso? No. Vamos a recargarla porque... Espera peña afuera, colega. Vale. Oh, hostia. Qué cabrón. Qué cabrón. No. El que tira... Fueguito, eh. ¿Dónde está? Vale. Tenemos a uno aquí que es... Uno fuerte. Venga, chaval. Venga. No va a durar toda la vida, eh. Ya está. Ahora nos podemos ir tranquilos. Recargamos el arma. Y nos vamos más tranquilos que el carajo. Salimos de la zona esta. Vamos a coger la lancha esta que me entra curiosidad. ¿No la puedo coger o qué? Venga, me trapo algo. Voy a tratar de ver dónde tengo que ir ahora. Pues aquí. Ahí nos vamos. Vamos. Me queda más cerca ahí por aquí. Que irá una lancha esa. Ahí ya está. Vamos en esta. En esta moto va a ser mejor. Vamos arriba. Y vamos allá. Vamos allá. Pe-e-e-e. La meto pa-pa dentro y todo. Ahí. A ver. Hasta ahí llegó. Y ahora... Vamos a quitar esto Y ahora aquí dentro Otra vez la típica cajita De cerrar Y recompensado Muy bien Bueno chavales Dejamos por finalizada la parte de Fight Cry 4 hasta aquí Ya que ya hicimos Algunas misiones de Yaldon Que nos ha mandado De las cuales una de ellas En este capítulo ha sido Recuperar un oro ahí Que nos conseguimos Y tuvimos que hacer una batalla Acampar con todo el arsenal De gente que nos vino Pero bueno Nos ha habido sobrevivir Contra ellos Y hemos conseguido varias cosas importantes Como elicote de oro Armas entre comillas Pero hemos conseguido cosas Así que ya nos vemos en una próxima Parte de Fight Cry 4 Así que nada Youtuberos por el mundo Con ustedes se despide PJLeonard1 Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta la próxima! Bueno youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!